A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata, por Capital 710, tu radio. Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés, Pepe Lebrón. Bienvenidos querida audiencia a nuestro espacio cultural semanal, bienvenidos queridos profes también a nuestro espacio de afecto y caluroso, digamos, y bienvenidos a esta ciudad calurosa también, ¿no? Estos últimos tiempos las temperaturas han estado bastante altas. Susana, Humberto y Rafa, ¿cómo los trata el calor? Muy fuerte. Ando con un ventilador encima todo el día, pero bueno, mira, contenta de nuevo, me encanta que estemos en este programa y vamos a tener una estupenda entrevista. De eso no va a caber ninguna duda. Buenos días, bueno, evidentemente con mucho calor aquí en Caracas, pero feliz y contento otra vez de estar aquí como cada semana. Bueno, nunca puedo contradecir a mis amigos, yo también he estado muy caliente, caliente, en medio de la atmósfera. ¿Caliente? ¿Cómo se llama? De este verano que he comenzado con mucha fuerza y bueno, he sacado a pasear mi abanico negro en las exposiciones a las que he ido y bueno, me ha sido muy útil. Bien, estamos muy contentos aquí esta mañana una vez más con alguien que nos, que queremos mucho, que respetamos mucho, que nos da mucha alegría que esté con nosotros esta mañana y más alegría todavía por las razones por las cuales la hemos invitado. Ya nos vamos a enterar de quién es y ya nos vamos a enterar porque estamos tan contentos de que esté aquí y celebrar con ella lo que ha alcanzado, bueno, que es muy importante para un artista contemporáneo venezolano. Es un triunfo de ella y es un triunfo también para nosotros los venezolanos. Tenemos con nosotros esta mañana a Suwon Lee, señores, esa artista y fotógrafa venezolana de ascendencia coreana, que su nombre no les diga lo contrario. Suwon se formó como fotógrafa en la American University of Paris y estudió en la Escuela de Fotografía Parisina Espíos. Posteriormente se formó en Venezuela con el maestro Nelson Garrido y en España con Axel Jutta. La obra de Suwon ha sido expuesta tanto en exposiciones individuales como colectivas en Venezuela y en diversos países del mundo y algunas de sus obras forman parte de la colección Patti Phelps de Cisneros y de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Actualmente, tres de sus fotografías se encuentran expuestas en la muestra Chosen Memories, que inauguró el 30 de abril pasado en el MoMA de Nueva York. Bienvenida entonces, Suwon Lee, a Un Minuto con las Artes. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a todos por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, perdón, no, termina, disculpa. Una pequeña, perdón, una pequeña corrección entre paréntesis, son cuatro fotos al final las que están en la exposición en lugar de tres. Iban a ser tres originalmente y me llevé la sorpresa cuando llegué a la muestra de que incluyeron una cuarta que no está dentro de la colección del MoMA, sino que sigue siendo parte de la colección Cisneros. Y todo enfocado en el tema del paisaje. Sí. Sí, las cuatro fotos son parte de la serie crepuscular que hice en el 2011. Son varias fotos de ciudades latinoamericanas que tomé justamente en el crepúsculo, entre el día y la noche, en el momento en el que se están encendiendo las luces de la ciudad, se acaba de poner el sol, y busco, digamos, una vista no emblemática de los lugares en los que paso, ¿no? Fíjate que hablando de eso, de registrar el paisaje, pero no a través de lo que reconocemos visiblemente de ese paisaje, a mí me entusiasmó muchísimo esa idea de cómo a través de la inversa podemos hablar de algo con muchísima potencia. Y en cierto modo, cuando yo vi las imágenes de lo que está en el MoMA, fue sumamente interesante leer tus ideas al respecto de cómo percibir el lugar, el territorio, justamente a través de lo que no es lo identificable posiblemente de ese lugar. Y sin embargo, el lugar está allí. Esa constante tuya, siempre me gustó mucho desde que yo vi exposiciones años atrás, precisamente de cómo trabajabas las sombras, la oscuridad, cómo entrever la luz en la oscuridad. Y eso, bueno, mira, yo te lo confieso aquí, yo que doy clases de apreciación visual, yo te utilizo todo el tiempo. Ay, gracias, Susana. En el tema de valor, tú estás presente, porque realmente es maravilloso eso que estaba diciendo, pues de cómo a través de la oscuridad estás haciendo reconocible a algunas figuras con esas leves apariciones de luz. Y en una ocasión me tocó dar una charla a un grupo de adolescentes, y realmente fue tal el impacto que tuvo en ellos. Debo decirte que fue muy llamativo, porque generalmente es muy difícil tratar con adolescentes y captar el interés y que mantengan durante una hora la atención. Pero con tu imagen, eso fue una revelación, fue algo mágico. ¿Qué era lo que dijeron? Era, me acuerdo, era un personaje sentado en una mesa con una vela, creo que en medio de una fila de árboles o en medio de un bosque o algo así. Una cabaña, una cabaña en la Amazonas. Exacto, había algo así, que muy poco definible, pero el personaje con la vela sí. Bueno, y así otras fotos. Entonces, cuando yo leo en esa entrevista y dices algo que me parece de una profundidad tremenda sobre tus autorretratos nocturnos, dices, sentí que pude liberarme un poco de la atención del momento y que es un privilegio no solo abrazar tu sombra, reconocerla y aceptarla, sino bailar con ella y hasta disfrutarla para que te ayude a vivir. ¿Cómo desde esa sombra, desde lo agazapado, así como los paisajes a la inversa, por decirlo de algún modo, estás hablando y estás entendiéndote y te estás aceptando? Pero realmente me pareció que, de alguna forma, resume la esencia más vital de tu trabajo. Bueno, yo arrancaría la conversación por aquí. Gracias, qué buen análisis, me encanta. No, gracias a ti por tener esas obras. Qué sensibilidad, gracias Susana. Sí, efectivamente, bueno, yo con esta serie, voy a hablar primero de la serie de los paisajes, lo que busco es, efectivamente, es la vista la menos obvia, la menos reconocible, la que nunca nos paramos a contemplar, quizás, o sea, por ejemplo, la primera de las fotos que están exhibidas es una foto de Maracay, desde el Parque Henri-Pitié. Es una vista que todos los que hemos ido a Choroní reconocemos inmediatamente, pero que no es una vista que sea fácil de captar, digamos, porque siempre estamos corriendo por esa carretera tan estrecha y peligrosa donde vienen los autobuses a toda velocidad, ¿no? Y, bueno, yo crecí en Maracay, para los que no lo sepan, yo viví ahí hasta los siete años, y tengo una relación como muy estrecha con el paisaje de Maracay, y del Henri-Pitié, también porque fue mucho a Choroní, le tengo mucho cariño a ese lugar, y siempre había esa necesidad de conectar con esta vista, que era tan fugaz y que era tan difícil de captar, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la intención con esta serie, también de retratar Caracas desde otro ángulo, desde el Ávila, la vista es de petare, de noche, una vista que es poco reconocible, porque nunca la hemos visto desde ese punto de vista, ¿no? Siempre la vemos desde abajo, desde la autopista, ¿no? Entonces es un poco cambiar la percepción de los lugares, de nuestra relación con nuestro entorno, para cambiar también nuestra conciencia, ¿no? Nuestra perspectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que, bueno, la obra, trabajando con fotos, obviamente, trabajo siempre con la luz y con la oscuridad, y eso también lo lleva a un lugar más simbólico, porque la luz lo permea todo en el universo, ¿no? Sin la luz no existimos, no habría vida en este planeta, y también nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, hablar de luz y de sombra siempre es necesario, cuando uno está conociéndose a sí mismo, y yo trato de que todo esto sea parte esencial de, bueno, de quién soy y obviamente de lo que hago, ¿no? Que es mi obra. Hay algo que a mí me pasa con tus obras, que sí, tú, tú, las ideas son claras, veo todo preciso, pero también tus obras tienen algo, un trabajo técnico muy, muy preciso, no son, no son simples fotografías, ¿qué? Sino como un trabajo técnico que habla, que dice, que comenta, que además del paisaje visto desde otro sitio, y todo ese concepto que es fabuloso, que me encanta, hay algo particular en las obras, que a mí, a mí me provoca como una sensación, se van a burlar aquí, estoy seguro, pero lo voy a decir, yo lo que hago es ver, y yo no sé si estoy reconociendo a Petari o no, no sé, o a Maracay, no hago, yo lo que hago y me pongo como a meditar sobre algo que dice eso, que no sé dónde está, que no sé exactamente qué es, pero me pasa no solamente con tus fotos de paisaje, también con las fotos de esos de los desnudos, que estás con los cuerpos alumbrados en la sombra, me pasa con los relojes que fotografiaste, que ahí sí la meditación es evidente, hay siempre como un espacio en que, en que tú lanzas la obra, y uno como espectador se queda, un momentico en silencio, bueno, ¿qué está, qué me está diciendo esta obra de arte, esta cosa, cómo, cómo la ubico, dónde la coloco, cómo, no sé, entonces, hay una cosa como, quizás es muy fuerte, decirlo, pero, es una cosa técnica, muy artística, muy artesanal, pero también hay como una inteligencia detrás, yo no lo voy a, no, no, es como un pensamiento, que uno quiere como, como, ¿qué me estás diciendo? ¿qué me estás diciendo? No sé si es a propósito, mi pregunta es sencillamente, es a propósito, ¿cómo haces? ¿cómo, cómo, cómo elaboras tú? ¿cómo decides que esta es la fotografía que voy a mostrar? no sé, esa es la duda que tengo, que me haces pensar mucho, meditar, sería la palabra exacta. Eso me alegra mucho, que me digas eso, me alegra mucho, porque yo creo que no hay, no hay nada mejor que le puedan decir a un artista, ¿no? que la obra genere este tipo de reacciones, ¿no? y de conexiones, y bueno, te lo agradezco muchísimo. Lo que te puedo decir es que, sí, bueno, evidentemente hay una técnica, pero la técnica está, está basada en el tiempo, básicamente, ¿sabes? Son exposiciones lentas, de varios segundos, incluso de algunos minutos, y yo creo que ya, ya con, con esa lentitud, ¿sabes? con esa, con esa manera de captar la luz, durante varios segundos o minutos, se logra ya una atmósfera, que no es visible al ojo desnudo, y esa es la maravilla de la cámara, ¿no? de la cámara fotográfica, que es el instrumento que está diseñado, para medir el tiempo y la luz, ¿no? que para mí está como, bueno, hecha la medida, y eso es lo que yo le saco provecho, a este medio fotográfico, de verdad que es una, es una maravilla de instrumento, porque no logramos eso con ninguna otra, con ninguna otra máquina, este, y, y sí, yo creo que es como una invitación también a, a, sí, a, a, a detenerse, sí, a estar sena, a respirar, ¿sabes? es como una invitación a, a eso, a, a tomar otra velocidad, a bajarle dos, a respirar, a respirar, como, y a meditar, lo que tú dices, es muy acertado, sí, a estar presente, básicamente, es a, es a estar presente, porque las fotos, eh, y, y también, es verdad que yo, no le puse, en los títulos, no le puse la ubicación, ¿sabes? porque en un principio, para mí no era lo, lo importante, ¿no? aunque ahora sí digo, para, para especificar un poco, dónde han sido tomadas, si lo menciono, pero en un principio, lo que, lo que predomina, o lo, lo más importante, es la atmósfera, ¿no? en cada imagen, y lo, y el efecto que se puede generar, en el espectador. Es una propuesta, también lo dice, en alguna parte, muy romántica, también, como, mostrar algo, que en sí mismo, diga y hable, independientemente, que sea tal sitio, o tal cosa, sino que, eso observado, en sí mismo, se cargue de simbología, por del lado, de una manera, interior, anímica. Sí, sí, por algo, nosotros, cuando vemos un atardecer, o sea, cuando vemos el sol poniéndose, estamos tan hipnotizados, ¿no? Porque es un momento tan hermoso, es universal, o sea, todo el mundo se queda, enfrente del sol, que se está poniendo, las luces, son muy especiales, no es lo mismo ver el sol, a mediodía, que es una luz enseguecedora, estamos todos muy cautivados, cautivados por esa belleza, ¿no? Y, para mí también, ese es un factor importante, a la hora de crear imágenes, de que existe una conexión visual, y una conexión con la belleza, a nivel visual, que nos pueda generar ciertas reflexiones, o ciertos estados de ánimo, y que por ahí, a través de eso, podamos conectarse. Y en el juego eso de los relojes, también, ahí sí la reflexión es como más clara, ¿no? La intención de provocar un juego de reflexión, el tiempo pasando con esas horas, entre comillas, que pones, con las palabras que pones, que van marcando el paso de las agujas, también con un tiempo abierto, para que se marque el transitar del tiempo, ¿no? Eso, eso es muy pensadito, me parece a mí, ¿no? Muy, muy elaborado, conceptualmente, pregunto. Sí, sí, eso, sí, son una serie de, esa serie, que se llama, ¿Cómo medir el tiempo? Es precisamente, una meditación, sobre toda, toda esta idea, de lo que significa, el tiempo, de cómo lo medimos, que, a ver, este, yo desde pequeña, siempre como que tuve ideas, sobre lo que era el tiempo, que si existía, que si no existía, porque, ¿sabes? Hoy estoy, ahora estoy pensando algo, pero en diez minutos, estoy recordando que pensaba algo. Entonces, estando en Madrid, por distintas circunstancias, como migrante, ¿sabes? Teniendo que renovar visa, etcétera, el tiempo también, toma otra importancia, porque tu visa va a caducar, cada día es como, ¿sabes? El tiempo está pasando, y tú no has resuelto, ese, ese, ese asunto, ¿sabes? Nuestra relación con el tiempo, va cambiando, desde que somos pequeños, que una hora es eterna, o sea, la hora del recreo, nunca llega, hasta, bueno, que tenemos esta edad, y bueno, una hora no alcanza para nada, de lo que queremos hacer, entonces, eso es algo que, va fluctuando, a lo largo de nuestras vidas, pero también es algo, que lo permea todo, ¿no? Entonces, para mí era como, necesario hacer como, una reflexión, en torno a todo esto, en torno al tiempo, y al ser, que esos son conceptos, muy filosóficos, lo que pasa es que yo, lo llevo, más a un concepto, a una filosofía, más basada, bueno, en mis estudios, con el budismo, o sea, yo no estudio filosofía, yo estudio budismo, filosofía budista, y me relaciono con el tiempo, de esas maneras, y eso me sirve también, como para, como herramienta, para conocerme a mí misma, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrieron, todas las frases, que pudieron, que vinieron a mi mente, sobre el tiempo, y creé, estas collages, son collages digitales, y, son especies, de autorretratos, también, porque, en mis autorretratos anteriores, muestro mi cuerpo, y, pero aquí, en estos autorretratos, estoy mostrando, mis pensamientos, ¿no? Mis reflexiones, entonces, es una manera, como muy efectiva, que encontré, de comunicar, todas estas inquietudes, de que, hay un tiempo, en el que me siento, más coreana, otra en el que, me siento, más venezolana, otra en la que, no importa, o que soy todas, a la vez, ¿sabes? Porque, son reflexiones, que he tenido, como hija de migrantes, desde pequeña, ¿sabes? Que, bueno, a veces te preguntan, pero bueno, ¿de dónde te sientes más? ¿Eres más venezolana? ¿Eres más coreana? Y, nunca había encontrado, una manera, como concreta, para expresarlo, y, me parece que, este, este, elemento del reloj, ha sido, y, el texto, que también ha sido, como una, una constante, en mi obra, logro comunicar, todas estas cosas, que pasan por la mente, de una manera, bueno, meditativa, si lo podemos llamar así. A mí, la primera pregunta que a mí se me ocurriera, le voy a preguntar, ¿cómo mides, el tiempo hoy? ¿Cómo estás midiendo el tiempo hoy? Pero bueno, ya, te lo digo, porque, fue la primera pregunta que se me vino, cuando, cuando, que le voy a preguntar, ¿cómo, cómo mides tú el tiempo hoy, que estás, que estás poniendo allá, en el momo? Hoy lo mido, en base a, tengo, estoy un poco con jet lag, entonces estoy, hoy hay tiempo para dormir, y tiempo para la entrevista, entonces estoy, midiendo el tiempo de esta manera, afortunadamente, no tengo otro, otro horario, más estricto que este. O sea, que quieres que termine rápido. No, no, ya tomé mi siesta, ya, ya estoy aquí, fresca, como una lechuga, y podemos tomarnos el tiempo que queramos. Bueno, y hablando de medir el tiempo, queridos profesores y querida invitada, es tiempo de hacer nuestra primera pausa de la mañana de hoy, pausa musical y pausa comercial, vamos a escuchar de Ryuichi Sakamoto, el tema Solaris, sugerido por nuestra invitada, luego compromisos comerciales de la emisora, y ya regresamos en nuestra conversación con Suwon Lee. ¡Gracias! 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 Y eso tan importante para tu método, que es la exposición lenta, es decir, eso es fundamental para lo que es lo que provoca los efectos visuales de tus paisajes, por ejemplo, si no hubiera esa exposición lenta o larga, no sé cómo se llama, exposición lenta porque es tiempo, ¿verdad? Bueno, da esa naturaleza peculiar de tus imágenes, pero tú decías ante esa pregunta, entre el azar y el cálculo, que tus decisiones formales eran conscientes, aunque más instintivas que racionales. ¿Cómo se come eso? Dino, háblanos, cuéntanos qué significa eso. Bueno, mira, yo... Eso es precioso. Yo he viajado mucho con un fotógrafo alemán, que se llama Axel Hüther, que es de la escuela de Düsseldorf. Y Axel, como buen alemán, es muy ristig, es muy racional. Y él sabe que aquí hay tres cuartos, o sea, lo tiene todo medido, ¿sabes? Y sus fotografías son maravillosas, él es un gran maestro. Pero yo lo veo al trabajar y yo siento que yo no soy igual de racional y no tengo todo medido con números, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo voy a encuadrar la imagen, yo no estoy midiendo, bueno, aquí hay tres por cuatro y no sé qué, y yo lo veo. Y yo, para mí, si lo veo y funciona a nivel visual, también hay un cierto conocimiento a nivel de compositivo, pero no estoy midiendo, bueno, aquí hay más de aquí, más allá. Es algo instintivo, ¿sabes? Es eso. No hay mucho... Buenísimo. Claro, la respuesta que tú diste a la entrevistadora tenía ese carácter un poco misterioso de ser consciente, pero al mismo tiempo intuitivo y no tan racional, y no tan racional. Es interesante. Es que no soy, o sea, no soy como súper técnica en ese sentido, si me logras entender, ¿sabes? Como muchos autógrafos que sí lo son y manejan todos estos conceptos técnicos, yo no soy así. Soy muy... Buenísimo. Bueno, quizás por eso tus fotos son tan impactantes. Yo quería referirme a una foto que es ya emblemática en la serie crepuscular, porque a partir de ella se pueden decir tantas cosas, que es esa foto que tú titulaste la ciudad más peligrosa del mundo, que es una fotografía nocturna más que crepuscular de Caracas, vista desde el Ávila. La impresión de ese paisaje es muy poderosa, porque el título induce una lectura particular de lo que vemos. Hay un paisaje extraño, luminoso y oscuro al mismo tiempo, porque es la noche y todas las lucecitas encendidas de petare, la montaña llena de bombillitos, ¿verdad? Que parece, siempre lo hemos dicho cuando atravesamos esa zona de noche, que es un pesebre, ¿verdad? El pesebre habitual de los caraqueños alumbrado con luces pequeñas, ¿verdad? Pero en esa foto, por efecto del título y de tu larga exposición y de la distancia con la que está tomada la imagen, se produce en nosotros, a mí esa fue la experiencia, una experiencia que la palabra es esta, ominosa. Yo veo ahí algo lleno de una fuerza oscura, o sea, no veo Caracas, no veo petare, veo una cosa mucho más dramática, por efecto del título de la foto, si la ciudad, si la foto no se llamara, fíjate, la que haces de Maracaibo se llama Lights On, en Maracaibo, se llama Maracaibo, perdón, la ciudad más peligrosa del mundo. Ese título hace que veas la foto como que algo te amenaza en medio de la oscuridad y el brillo de esas luces. Y lo que yo vi allí no era Caracas, sino el otro lado de la vida de Caracas, que es precisamente la no luminosa, la que tú también sublimas. Y eso me interesaba porque tú empleas mucho la palabra sublimar. Bueno, en las entrevistas que he leído has empleado la palabra sublimar. Y un poco la mecánica de tu fotografía es como sublimar la violencia cuando tomas la foto de Maracay. Tienes que huir de la velocidad de los autobuses que bajan por la carretera, tomar un recodito, bajarte de tu camioneta y en el momento en que estás tomando la foto de larga exposición, alguien viene y se detiene donde tú estás y parece que te van a querer robar la cámara y hay todo un movimiento ahí de la realidad que contrasta con la belleza que luego vemos en ese paisaje hermosísimo que como dice Humberto, parece un paisaje romántico. Es decir, parece un paisaje de Caspar David Friedrich, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ese juego que tú tienes entre la violencia de lo real y la capacidad de la cámara para sublimar esa experiencia y convertirla en otra cosa o en un paisaje luminoso que es igualmente sublime porque nos embarga una emoción poderosa de la imponencia del paisaje o puede ser sublime pero en el lado oscuro, siniestro como ocurre con la foto de Caracas. Quería decir eso porque me parece una cuestión interesante de esa dialéctica entre sublime y sublimar ¿verdad? Porque no es lo mismo lo sublime como experiencia en el sentido kantiano y aquí está nuestro maestro Ortiz que nos podría decir si estamos hablando tonterías pero esa idea de lo sublime aquello que nos sobrecoge la naturaleza por su inmensidad y su potencia ¿verdad? Que es lo que hace ver tu paisaje ya capturado en imagen y el procedimiento de sublimar de convertir un objeto en otra cosa a través de la dinámica de la fotografía es como poner al servicio de esa tarea de sublimación que la tomo aquí en un sentido químico o alquímico de sublimar lo que ves y convertir el paisaje nocturno de Caracas en esa zona en una cosa ominosa así como en el caso de Maracay lo conviertes en una cosa luminosa me parece que es una cosa que me parecía interesantísima de tu trabajo y lo que hace ver que la fotografía no es ninguna tontería de dar el clip en el obturador y captar la imagen es algo mucho más profundo y mucho más complejo y creo que por eso es que estás en el MoMA por eso es que te eligieron no por otra cosa gracias Rafael por tu interpretación si realmente no sé qué puedas decir estás abrumada yo sé bueno si es que de hecho esa foto la tomé en el 2011 y era justo era justo los años en los que salíamos en los listados de todas estas estadísticas terribles pero reales y bueno mi interés nunca fue retratar la violencia de la ciudad pero era algo que vivimos todos los que estábamos en Caracas y sí como dices para mí es importante sublimar alzarse por encima de lo que estamos viviendo pero al mismo tiempo sin perder la conciencia de lo que nos está sucediendo y bueno qué mejor manera conseguir una estrategia que es bueno llamar la atención a este lugar a este paisaje y bueno y a través del título activo esta reflexión que por eso también es el uso de los títulos en el árbol también me parece que es algo una estrategia como muy efectiva y sí la gente ve efectivamente un paisaje muy hermoso te acercas y bueno parece que no sucede nada pero hay capas hay capas detrás de esta imagen y si te acercas más y te indagas más entiendes bueno de qué lugar estamos hablando de todo lo que estamos de lo que hemos vivido en Venezuela no solo en el barrio de Petar en el barrio de Petar es el símbolo de esta violencia simplemente porque es la barriada más grande del país bueno ahí está el trabajo sublimador del arte sublimar no significa negar ni ocultar sino transformar exacto si hay una hay un proceso alquímico como tú dices a través del arte se logra esa alquimia y por eso es que yo decidí hacer arte porque para mí es un proceso muy importante y necesario en la vida es muy difícil lograrlo con otras con otros procesos que no sea en la vida es necesario sublimar y transformar y bueno qué mejor herramienta que el arte para eso llegarán los límites de lo posible sublimar llegó el límite claro llegar el límite bueno esto puede significar una cosa que no sabemos qué es pero aquí está aquí está tocar el límite yo creo que lo logra no solamente con la foto de Caracas que a mí me encanta a mí me parece incluso hermosísima pero mira que lo que puse atrás justamente el púrpura de Sao Pablo que es una foto que adoro esa foto me parece hermosísima y ya va pero qué pasa aquí como como me muestra a Sao Pablo de esta manera tan particular que yo no conozco a Sao Pablo pero siento que algo de eso es mío algo de eso entra dentro del alma de uno de alguna manera ¿no? sí sublimar un poco eso digo sí yo cuando pienso en Caracas pienso bueno tanto en el lado hermoso la belleza de nuestra ciudad pero también en ese lado oscuro ¿no? y ese proceso alquímico del que hablamos es rescatar digamos lo precioso ¿no? del metal del oro de esa de esa de ese santo grial que estamos buscando ¿no? bueno ¿cuál es qué es lo más valioso ¿no? que estamos de lo que estamos hablando aquí y o sea tenemos que reconocer esto desde todos los lados y ver cómo logramos acceder al oro ¿no? al oro que que llevamos por dentro al oro que estamos viviendo o que buscamos en nuestras vidas en tanto en lo en lo en lo violento en la realidad cruel del mundo como lo en lo natural bueno no sé que estoy hablando un poco pensando en voz alta pero bueno me entienden creo entre Humberto y yo te mareamos no soy muy elocuente como ustedes me encanta ahorita Álvaro te va a tirar una cuerda a tierra para ayudarte gracias quizás yo la voy a terminar de marear porque estamos hablando de la alquimia y eso de transmutar los metales pesados que somos o que tenemos en oro a mí me gustaría hablar del viaje interior y esto es algo que Subón ha dicho en algunas entrevistas hay que decir a la audiencia bueno que Subón nació en Caracas proviene de una familia de origen coreano estudió fotografía en París y actualmente vive en Madrid aunque hoy en esta entrevista está en Valencia España bueno a propósito de esta errancia Subón dijo en una entrevista lo siguiente con cada viaje y mudanza siento que he vuelto a comenzar de cero que he vuelto a nacer dicho esto el único viaje importante es el viaje interior los viajes y mudanzas a otros lugares nos llenan de valiosos aprendizajes y aperturas sobre otras culturas y personas pero si no aprendemos a mirar hacia adentro de nuestro propio ser a conectar con lo más puro de nuestra esencia para conocernos a nosotros mismos y acercarnos a otros desde esa verdad de nada sirve haber ido a los lugares más recónditos y tener el pasaporte lleno de sellos hasta ahí el comentario la cita de Subón y yo en esta declaración puedo confesar lo siento la voz de una auténtica artista artista íntegra integral que intenta estar en comunión con la naturaleza te leí una entrevista también que citabas al maestro Tarkov que a propósito de esto intentar esa comunión con la naturaleza y más difícil aún creo yo la comunión consigo misma hablemos entonces de ese viaje interior el más importante según tu percepción y percepción con la que yo también estoy totalmente de acuerdo si mira no sé por dónde empezar pero yo creo que ese viaje interior empezó desde muy pequeña porque yo desde pequeña siempre tuve preguntas sobre quién era por qué soy diferente mi condición como hija de migrantes en Venezuela que es muy difícil pasar desapercibida siempre se me cuestionaba quién soy de dónde vengo por qué hablo así habiendo nacido en Venezuela siempre se me cuestionaba por qué hablaba también el español entonces este este malestar porque sí generó como un poco de bueno de no sentirme parte de no sentirme como bueno soy una más sino que soy diferente ¿no? esto siempre generó a mí como una especie de bueno de malestar o de no sentirme que pertenezco ¿no? siempre busqué como una pertenencia que solamente logré conseguir digamos cuando empiezo a meditar hablando de la meditación que estábamos hablando anteriormente cuando empiezo a meditar sentí que por fin había llegado a casa porque desde pequeña siempre tuve es como una añoranza una casa que no que no existía o sea es un lugar claro bueno yo crecí con mis padres en Caracas pero nunca viajé a Corea pero siempre añoraba un lugar que no existía y que no sabía que era ¿no? y yo creo que por eso también empiezo a hacer arte porque necesitaba digamos buscar dentro de mí y comunicar estas cosas que no son únicas a mi persona son experiencias que son comunes a todos los que hemos migrado los que somos hijos de migrantes los que tenemos preguntas sobre la vida ¿sabes? porque no solamente los que nos hemos visto dislocados pasamos por este tipo de de dudas existenciales o sea son algo como muy humana ¿no? y bueno para mí es un privilegio poder usar mi proceso creativo para como herramienta para autoconocerme y poder conectar con otras personas gracias a esto que otras personas se sientan identificadas con lo que hago así sean imágenes de una chica en frente de una vela ya que que un joven pueda conectarse con eso para mí es es importantísimo siempre hablo de lo personal de mi experiencia personal pero mi experiencia personal no es única mi experiencia personal puede ser como muy específica pero yo es una experiencia universal al final entonces no creo que sea muy no sea autista ni que me esté mirando el ombligo porque yo siento que es algo que a través de lo cual yo puedo conectar con las personas y nos podemos sentir menos solos porque eso es otra también una una a lo largo de mi vida el sentimiento de soledad ha sido como constante y bueno y he también trabajado y sintiéndome o buscando maneras de sentirme menos aislada y para mí es importante que la gente pueda a través de una imagen así sea brevemente pueda conectar y decir bueno hay alguien que también se siente como yo yo no soy la única yo no soy el único bicho raro entonces bueno todo esto para mí es es una es un gran privilegio es una dicha es mi razón de ser no sé hacer otra cosa y bueno solo espero poder seguir haciéndolo y seguir puliendo mi lenguaje y seguir siendo lo más articulada posible y seguir comunicando a través de lo que hago esto es lo único que busco con mi obra el arte sana como diría Claudio Perna entonces el arte sana y el arte es una garantía de la sanidad como de la sanidad en español como dijo Luis Bourgeois sí todos estamos viviendo en nuestro propio manicomio como queremos llamarlo y la vida no es un proceso fácil para nada y yo creo que necesitamos herramientas todas las herramientas que podamos alcanzar para hacer de este viaje un poco más fácil y poder no solo comprendernos conocernos a nosotros mismos sino también conectar con los con los demás es claro que es importante la conciencia y el cuidado del medio ambiente pero la naturaleza no es solamente los bosques y las playas la naturaleza somos todos son los seres sintientes de este mundo son los seres humanos tenemos que cuidarnos a todos no solamente lo que está afuera el paisaje tenemos que cuidar a todas las cosas todos los seres que estamos vivos en este planeta todo eso todo eso abarca la naturaleza todos estamos conectados y bueno eso eso es el trabajo que tenemos adelante por adelante bravo Subwan nada lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el programa de hoy a mí me quedaron un montón de cosas en el tintero porque particularmente debo reconocer que esta es una obra que me estimula mucho y estamos muy agradecidos Subwan contigo por habernos acompañado muchas gracias a todos de verdad que ha sido un gustazo verlos comunicarnos estar aquí juntos lo aprecio muchísimo gracias por este espacio y no gracias a ti que podamos seguir con la oportunidad ojalá ojalá y no gracias no gracias Gracias por ver el video.